En las primarias del PRM en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez ganaría la candidatura a la alcaldía para las elecciones municipales del 2004, según un sondeo realizado en la cuenta de la red social ex de CDN. Vamos allá, con Rafael Lara. El actual alcalde y aspirante a la misma posición por el municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, obtuvo un 56.9% de los votos emitidos en el sondeo. El más cercano competidor, Dio Astacio, alcanzó un 40.8%, Vertigo Santana 1% y Adán Peguero 1.3%. El sondeo de CDN en X inició a las 11 de la mañana de este jueves y cerró a las 8.30 minutos de la noche. Ejercieron el derecho al voto 25.592 cuentas o personas. Entre quienes votaron en el sondeo los más expresivos son los seguidores de Manuel Jiménez y Adán Peguero. En torno Jiménez argumentan sobre la honestidad, el desarrollo del municipio y la continuidad del PRM al frente del cabildo. Mientras que respecto a Peguero hicieron alusión a su alegado apego y defensa a la organización política. En el proceso interno a celebrarse este domingo los cuatro aspirantes a la alcaldía se disputarán con el ejercicio democrático del voto la candidatura por el PRM. Rafael Lara, CDN.